La Cineteca Nacional Un agradecimiento especial al doctor Alejandro Pelayo, al maestro Nelson Carro, a toda la gente de programación de la Cineteca, a todos los técnicos y a todos, todos, todos los que trabajan en esta maravillosa institución. También quiero agradecer a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que nos ha dado un gran apoyo en difusión. También estamos en muchas sedes que pertenecen a la Secretaría, entre ellas el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, el Museo Archivo de la Fotografía, el Museo Panteón de San Fernando, todo el circuito de Faros, varios cineclubes que podrán disfrutar. En este mes, parte de la programación de este año nos mantiene, pues con algunos de los materiales que se van a proyectar en la programación del festival, fueron producidos por el Instituto. Pues bueno, Macabro llega a esta decimosexta edición con un crecimiento y un paso firme, que bueno, creo que está a la vista de todos, y que bueno, que se empieza a ampliar a otras, pues a otros ámbitos, no solo las salas cinematográficas, sino otros espacios, pantallas virtuales también, a partir de este año. Y pues bueno, antes de platicarles por completo, quiero agradecer a las personas que me acompañan, que les estoy muy, muy agradecida. Bueno, empiezo, Sandra Becerril, realizadora de Iguanista, Alfredo Burrola, realizadora de Iguanista también, Yvette de los Santos, que es directora de distribución del IMSINE, Benjamín Anaya, quien es director de difusión de la Secretaría de Cultura, la actriz Arcelia Ramírez, muchas gracias Arcelia, y el realizador Glisas Guzmán, querido amigo también. Muy buenos días a todos los medios, agradecemos muchísimo estar presentes en este festival, y sobre todo esta invitación a hacer que el horror, en un país de horror, en un país que tiene una alta dosis de terror también real, podamos hacer una resignificación de lo que es el horror, al verlo en una sala de cine, y al llevarlo no sólo a los públicos cautivos que tienen esa posibilidad dichosa, tanto de tiempo como económica, de poder asistir a una sala maravillosa como lo son las de la Cineteca Nacional. El propósito de la política pública que se ha asumido en este tiempo, con el maestro Eduardo Vázquez Martín, como secretario de Cultura de la Ciudad de México, es hacer del arte una cuestión pública y un acceso inmediato, garantizarlo así como está planteado en la Constitución de la Ciudad de México, con ese catálogo de derechos culturales, con el cual hemos tratado de hacer, pues, este, no sólo un derecho a la cultura como una cuestión, así de que te voy a llevar a cultura mía y tú no tienes, sino ese reconocimiento a las diversidades de la cultura, que están presentes en todas las regiones y en cada individuo, en todas las regiones de la ciudad. Por lo tanto, para nosotros es una oportunidad que agradecemos muchísimo a Macabro, en su 16 aniversario, poder hacer que el público de Iztapalapa, en el Faro de Oriente, el público de Tláhuac, que ha vivido ciertos horrores en estos días, tenga en el Faro de Tláhuac una luz de visibilidad, una linterna mágica que le alumbra el interior, con estos planteamientos de contenido de este cine horrorizante y macabro, para que también le dé una resignificación en el Faro de Mil Pata, en el Faro de Aragón, cuya vocación, como ustedes bien lo saben, es hacer de la cultura audiovisual una presencia continua y que la gente se sienta parte, habilitándose, como lo hace de manera cotidiana, y también en colaboración con el IMSSIN y con otras instancias, habilitándose mucha gente que no tendría la oportunidad de estudiar una carrera fílmica, así sea en cuestiones técnicas, en cuestiones de guión, que pueda tener también este acceso. Para nosotros es muy importante que lleguemos a otros lugares, a otros públicos, y estos públicos a su vez reciclifiquen lo que implica este horror de violencia, que quizá en la forma real vive el país. Para nosotros, además es también un grato, honor, ser sede en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en esta cuenta regresiva del cumplimiento de su primer centenario, que ocurrirá en 2018. Vamos a tener el 16 de agosto a las 20 horas la ceremonia de inauguración de este festival, así que será un grato placer también tenerlos por allá y que nos ayude en medios de comunicación a hacer que esté presente este gran festival. Además, como ya lo mencionaba Edna Campos, a quien de veras agradecemos muchísimo el enorme esfuerzo que implica crear, bueno, sostener un festival ya por 16 años. Nos contaba que es el segundo festival más longevo de género, de terror en el continente, después de alguno bonaerense me parece que es, pero bueno, que en México ya se establezca como una constante y es mucho gracias también a la labor de los medios de comunicación y por supuesto, ante todo creo, del enorme contenido que está puesto en la programación y en las distintas categorías en las que ya les hablarán ellos sobre ellas, también sobre los concursos, los filmes que entran también en estas categorías. Nosotros, como ya lo dijo Edna, estaremos también en el edificio que está construido sobre un zompantri, un enorme zompantri en el mero corazón del centro histórico, en el lugar más macabro que pudo haber alguien conocido quizá, el Museo de Archivo de la Fotografía, erige también una, que por cierto ahora tiene una muestra que habla de estos 20 años de ir construyendo las políticas entre los ciudadanos con sus demandas y sus luchas y ahora representadas también en forma de política pública. Pues este museo también es sede y también, por supuesto, como debía ser y como corresponde al género panteonero, el Museo Panteón de San Fernando abrirá terroríficamente las puertas para todos ustedes, también en esta programación tan acertada. La red de faros y estos museos implican también una colaboración, no nada más de difusión, que es la labor que sustancialmente yo hago en la Dirección de Divulgación Cultural. de películas y actividades especializadas en el género terror, como también destacar la importancia de este festival por ser el pionero en los presentes de estas películas y por ser una ventana de exhibición para este género cinematográfico. Bueno, el IMSCINE este año participa con cuatro cortometrajes de la siguiente producción, que son Cerulia de Sofía Carrillo, Poliangular de Alejandra Castellanos, la secta de insectos de Pablo Carrillo y desaparecidos de Carlos Trujano. Tal vez él no es un éxito en esta 16ª expedición. ¿Qué pasó con tu último doctor? Esa es una buena pregunta. ¿Siempre haces lo mismo con tus psicólogos? Esto no está funcionando. ¡Ah! ¡Ay! 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 Todos somos manipulados por nuestras propias mentes. Buenas noches. Tú debes ser Verónica. Arcelia Ramírez, para que nos platique un poco de Verónica. Antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Creo que la participación comprometida y apasionada de ustedes frente a cualquier ventana para el cine mexicano y para el cine de calidad que se abra es fundamental. Celebro muchísimo también esta edición de Macabro, que después de 16 se dice fácil, pero es un trabajal enorme. Celebro esta oportunidad que le damos al espectador de ver esta curaduría, que es un género que conecta padrísimo con el público, con los jóvenes, que es un poco allí donde tenemos que recuperar un montón de público, siempre. Y bueno, los festivales también nos ofrecen esta, pues este filtro de calidad, donde ya lo que está ahí sabemos que nos va a dar de qué hablar, que nos va a dejar un buen sabor de boca, que vamos a ver películas bien hechas, y en fin. Eso por otro lado. Y pues muy feliz, muy honrada de que la película inaugural de este festival sea Verónica, que es la segunda vez que yo exploro este género, del suspenso psicológico, que se lo está dosificando el festival, es una película no tanto de terror, terror, sino de suspenso, que creo que están muy bien, las reglas del género están bien aplicadas, yo creo que está muy bien hecha, tiene muy buena factura, y el guión que desde que lo leí me pareció muy interesante, también ofrece al final una vuelta de tuerca muy interesante, y bueno, son personajes que finalmente, bueno, es una historia que a mí me, finalmente me conmovió, que eso también está bueno, de un festival de cine de horror, que además de que sean películas que nos provoquen esta adrenalina, y este, como montaña rusa, ¿no?, de emociones, también son películas que parten de la condición humana, y que nos van a hacer reflexionar sobre ella, dar material, y bueno, yo, es una película en donde solamente hay dos actrices, entonces, el peso de la historia cae en nosotras dos, eso también fue un reto y un desafío apasionante, los directores, Carlos Salgara y Alejandro Martínez, tienen una manera de trabajar padrísima, en donde uno se dedica a la dirección de los actores, y otro a la cámara, y todo lo que tiene que ver con ella, entonces, fue una dirección minuciosa, exhaustiva, que gozamos mucho Olga Segura y yo, que es la actriz con la que comparto la escena, y pues, ojalá que disfruten la película, y bueno, también hay un cortito, este, que compite, un corto que se llama En Familia, que también cuando lo leí fue una cosa espantosa, la sensación que tuve con ese corto, dije, yo no voy a hacer este proyecto, esto no lo voy a, no quiero hablar de esto, no yo, y luego se me quedó así en una obsesión todo el día, y al día siguiente dije, no, si esto está ahí moviéndome tanto, lo voy a hacer, es una historia tremenda, que está basada un poco en hechos reales, de una familia que encuentra ahí, unos pepinadores que encuentran un objeto, que los va, que va a ser su perdición, que un poco es una metáfora, con estos objetos que, que apreciamos tanto, que son tan inteligentes y tan magníficos, no voy a hacer que nos, que nos la ceren algún día a la salud, pero bueno, muy feliz, muy feliz, de participar en esta edición, de esta manera, y de invitarlos a todos, que vengan numerosos, a este manjar macabro, y este, y que lo disfruten mucho, muchísimas felicidades, a todos los que lo hacen. Hemos recibido tanto material, tantos largometrajes, realizados en Latinoamérica, lo cual, nos llega muchísimo orgullo, porque, hemos visto, que a la par de macabro, pues, en toda esta región, se ha acrecentado muchísimo, la producción de cine de género, y es por ello, que decidimos abrir, en este año, la selección oficial, del largometraje latinoamericano, vamos a decir, por muy pronto, cuáles son las películas, que competirán, y bueno, también, les platico, que vamos a introducir, este nuevo premio, este es el premio, el macabro fantasma, el cual será otorgado, por el público, es el premio del público, y, ahora sí que será muy fácil, para todas las películas, que participan en macabro, no nada más las que estén en selección, sino para todas las películas, que estén realizadas, entre 2015, y 2017, que se presentan en el festival, aún fuera, de la competencia, toda la gente, podrá votar, por el, por la película, que le guste, y esa será la película, que se lleve, el macabro fantasma, vamos a iniciar, con, una empresa, que se llama Snap TV, y que se llama Purga, Purga, es un, espacio de streaming, será el espacio de streaming, para, todo el especializado, en género de terror, tendrá prácticamente, un catálogo compuesto, por películas clásicas, películas, eh, contemporáneas, eh, de todos los países, posibles, y, eh, bueno, Purga, empezará, a, funcionar, el portal, empezará, a trabajar, a partir del 16 de agosto, justo cuando se inaugura, el festival, eh, empezará también, a, 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 a estar en línea, en el portal, con todo el catálogo, que, eh, pues, tiene, ya más de, treinta títulos, eh, y que será, actualizado, constantemente, eh, posiblemente, semana a semana, irá, eh, aumentando la cantidad de títulos, que tiene, lo que va, que va a ofrecer al público. Buenas tardes a todos, estoy muy contenta de estar participando en Macabre, muchas gracias a Edna, y a todo su equipo, por el esfuerzo, que han hecho, y, es un festival muy interesante, y como la mayoría de ustedes saben, muchas de las películas mexicanas, y cortometrajes, no serían exhibidos, de no ser por festivales, como Macabre, entonces, todos les estamos muy agradecidos, como espectadores, y como realizadores también, en esta ocasión, voy a estar presentando, El resplandor de Nick Garry's, es un guion de Stephen King, y bueno, yo he trabajado con los dos, este año, estuve escribiendo para ambos, entonces, he tenido la, fortuna de, estar en el hotel, en donde se realizó, El resplandor, la serie, en Overlook, en un festival también, que hay por allá, y voy a estar platicando de todo esto, cuando se presente, la serie, es algo, muy interesante, que Stephen King, haya escrito este guion, ya que el otro, no le había gustado tanto, y, voy a estar también, platicando de, de una serie, de anécdotas, que sucedieron, a la hora de filmar la serie, y de otras anécdotas, que tengo, con el escritor, y con el directo. Algo que sucedió, en Facebook, que, por cierto, está aquí, Loret Flores, cineasta, miembro del sindicato del terror, mi amiga también, de Macabro, que, lanzó una petición, para que, se reeditara, la serie, Hora Marcada, y, bueno, pues, posiblemente, no se reeditó, la serie, Hora Marcada, pero, gracias a Sandra Mercerril, tuve la oportunidad, de conocer, al maestro, Alfredo Burrola, quien me platicó, de su participación, en la serie, Hora Marcada, y, gracias a, a este encuentro, vamos a tener la posibilidad, de ver, cuatro capítulos, que, pues, si, no están, no están incluidos, en, lo poco que se ha editado, sobre la serie, que vamos, vamos a verlos, gracias a, al maestro, Alfredo Burrola, a que los tenía en su, archivo personal, y, eh, les cedo la palabra, para que nos platique, un poco de, de, en específico, de Hora Marcada, me agradezco mucho, dejando la mención, de un, gran compañero, Sergio García, con el que, inicie, y, inicie con él, en el cine, en un formato, que ya, desapareció, casi, exactamente, que es el, el cine, ocho milímetros, el cine, super ocho, y, de hecho, he sido, un, multi formato, de ahí, pasé, al 16, al 35, al HD, al 2K, 4K, etcétera, y, igual, estuve trabajando, cuando soy multigenérico, he trabajado, muchos de los géneros, de hecho, la primera película, que se acerca, al género del terror, fue, como, que, hice, como, de graduación, no de conservación, nada más de graduación, en la escuela, y, 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 tenía este tema, un tema, basado en el, no, el teatro, de otro, una, niña muere, y, la resucitan, plaza, una resarca, y, ella, se empieza a vengar, de haberse, no resucitado, etcétera, no volvía a tocar, ese género, que es que, con 16 milímetros, hasta, que, y, American Guinea Pig, tercera parte, es Sacrifice, y, dos películas japonesas, eh, alguna, seguramente, será del agrado, de todos los fans, Midborne Machine, Kodoku, estará aquí, en Macabro, y, una película, que es una antología, en la cual, pues, todos los directores, son japoneses, con excepción de uno, Don Luis, ¿no? que, eh, la película se llama, Tetsudon, Kaiju Dream Match, eh, una película, que bueno, ya, eh, gracias a Ulises, pues, tuve oportunidad de verla, me divertí muchísimo, y toda la gente que me gusta, el cine Kaiju, que es el cine de monstruos, que, bueno, posiblemente el más conocido, por todos, sea Godzilla, ¿no? eh, pues bueno, eh, Ulises le puso, el picante, a, a esta película, y el guacamole, y bueno, pues, platícanos un poco, ¿cómo fue? ¿cómo fue? los padres conservó, gran amistad, y bueno, también agradecerles que estén aquí, este, que nos platico rápidamente, cómo es el proyecto, bueno, el proyecto ya venía, conocí a Tomojiko, eh, y me invitó, a ver este, el trabajo, sobre todo, el cortometraje que hice, en Tomojiko Barbaro, me gustó, eh, este, estas películas, porque llevan tres, el sudón, tratan temas míticos de Japón, pero un clave de farsa, se juntan más o menos, unos 20, este, de 17 a 20, 20 y tantos, este, directores, de Japón, y en una especie de hermandad, y, y rápida cofradía, realizan estas películas, eh, les ponen temas, por ejemplo, como los ninjas, o como que se yo, y en esta ocasión, me tocó participar con, con un kaiyu, ahora ahí quiero hacer la convergencia, porque la verdad es que, yo me dediqué al cine, al ver películas de kaiyu, me encantaban, y yo soñaba con hacer películas de kaiyu, pero no veía la oportunidad, y bueno, en esta ocasión, llegó la oportunidad, quizá no como en, eh, con la seriedad o su movilidad, que me hubiera gustado, pero, este, pues aquí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.